Hola, mucho gusto, mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostraré como ingresar a nuestro canal de Discord y a nuestro mundo en Minecraft en donde estamos haciendo la Universidad Eafit Bueno, lo primero que debemos hacer es descargar Discord y dentro del Discord vamos a copiar este número que les estaré dejando en pantalla para que ingresen a nuestro canal del proyecto de Minecraft, ¿cierto? entonces acá, para que se familiaricen un poco con la interfaz de Discord al lado izquierdo están todos los canales de texto y de audio en los que podemos entrar y al lado derecho aparecerán los miembros conectados y los desconectados que hay en este canal y vamos a entrar al juego ya dentro del juego nos aparecerá esta interfaz en donde nos dirá que si queremos un jugador, multijugador y algunas opciones, ¿cierto? vamos a darle en multijugador e ingresaremos en la conexión directa aquí en la conexión directa debemos inscribir el IP del servidor que se las dejaré acá en pantalla para que la puedan copiar y nos conectaremos al mundo, ¿cierto? la primera vez que se conecten al mundo se tienen que registrar ponen barra register y ponen la contraseña que ustedes quieren después dan barra espaciadora y vuelven a copiar la contraseña que ustedes quieren que les den posterior a esto saldremos del Minecraft y ingresaremos y pondremos barra login y la contraseña que acabamos de copiar y de este modo ya podremos construir dentro del espacio asignado para nuestra universidad EAFIT muchas gracias por ver el video cualquier duda acerca de Minecraft pueden ir al Media Lab EAFIT de la maestría en comunicación transmedia